Bueno, como última charla para terminar nuestro evento de Telcom 2022, damos paso al ingeniero Gonzalo Fernando Olmedo con la charla Sistemas de Alerta Temprana para Televisión Digital Terrestre para el estándar ISVD-TEP. Él es ingeniero en Tecnológica y Telecomunicaciones de la ESPE, es maestría y doctorado en Ingeniería en Electrónica en el área de Telecomunicaciones y Telemática de la Universidad Estatal de Campina. En la actualidad dirige el laboratorio de la Universidad Digital de la Universidad. Gonzalo, para que comience a proyectar. Sí, espérese un momentito aquí, compartir, dice abrir preferencias del sistema, algo me salió aquí, voy a autorizar, abrir esto, y le activamos, disculpen, ahí esto no ha estado activado el compartir. Gracias. Opa. Opa. Solo un segundo, vuelvo a ingresar, que me dice que vuelvo a ingresar, por lo que se reconfiguró el tema de presentar la pantalla. Un segundito. Cerremos esto, que creo que está interrumpiendo. Listo. Muy buenas tardes con todos, disculpen, pequeño detalle tecnológico hasta configurar el computador, pero bueno, yo les voy a hablar sobre el sistema de alerta temprana para ISDBT, para el sistema de televisión digital, desarrollado aquí en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Sí. Sí. Veamos aquí, bueno, nuestro proyecto nace en verdad desde el 2013 para apoyar al Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador. Y nace justo con, posteriormente se masifica pues la idea de poder trabajar con todo esto que nos ocurrió tanto en el año 2015 y 2016, más con lo del 2015 que era el tema del Cotopaxi, donde podemos tener algo de alerta temprana, ¿sí? Cómo poder informar a la población previo a que pueda, a que llegue algún tipo de erupción, algún tipo de desastre. En el caso de Pedernales, pues es un poquito más difícil todo lo que pasó en Manaví, ¿no? En el caso que tenemos acá, de tener esta alerta temprana, pero si tenemos monitoreo de sismos, etcétera, la universidad también trabaja, por ejemplo, con monitorización del volcán junto con la Escuela Politécnica Nacional, con el volcán Cotopaxi. Pero acá existe otro tipo de monitorización, ¿no? Que nos podría ayudar un sistema de alerta temprana hasta cierto punto. Entonces, aquí también veríamos cómo nos puede ayudar este sistema de televisión digital en la parte pre como en la parte post. Y es lo que vamos a hablar un poquito acá de lo que hemos desarrollado y que hemos trabajado. Bueno, el sistema ISDBT, el sistema de televisión digital abierto que tiene Ecuador desde el año 2010 como un estándar definido, es el sistema japonés con mejoras brasileñas, el cual se encuentra aquí en toda la zona que tenemos verde. Acá en América Latina tenemos, en América del Sur, perdón, y en tema de Centroamérica, pues acá están los países. Y la gran ventaja con todos estos países es que este desarrollo que lo hizo Brasil y siempre ha estado apoyado, lógicamente, por Japón, que es la parte de la capa física específicamente, ha tenido un desarrollo regional en el caso de que en todos estos países se ha trabajado en un apoyo a través de redes de investigación. Mucho se trabajó inicialmente con Brasil con el hecho de su sistema de interactividad, con los sistemas de generación de hardware para lo que es transmisión, y posteriormente se ha venido trabajando con Japón, como vamos a hablar ahora. El sistema en sí de alerta temprana se llama Emergency Warning Broadcast System, EWBS, sí, que la encontramos de esta manera, de sus siglas en inglés. Las ventajas que tiene este señor es que nosotros manejamos en gran parte el tema de transmisión de datos, estamos involucrando lo que son las áreas de códigos. Estas áreas de códigos están asociadas dentro del estándar japonés a una documentación de estandarización de área japonés, y a nivel internacional hay un documento de armonización, el documento de armonización de todos los países que usamos ISDBT, donde se definen estos códigos. ¿Qué son estos códigos? Hay códigos definidos por países y dentro de país, especialmente nosotros acá en Ecuador, tenemos por cantones. Entonces, tal vez hay una pregunta es, ¿y por qué no tienen por provincias o otra estructura? Pues al final, el mismo hecho que les dije del volcán Cotopaxi involucra algunas provincias del país. Entonces, lo que decidió la Secretaría Nacional de Riesgos, junto con el Ministerio de Telecomunicaciones, esto ya fue para el año 2013, mismo por ahí donde se desarrolló, es que la codificación se haga a través de cantones. Al tener 12 bits, es cierto, a diferencia de 224 cantones, pues tenemos 4,096 combinaciones que se puede enviar en una mayor cantidad de códigos para la emergencia. ¿Qué son estos códigos? Entonces, podemos enviar uno o varios códigos a la vez, y cuando llegan a un receptor, acá tenemos la idea de un receptor, este receptor, esas son partes de pruebas que hacemos nosotros, lo que va a tener es un sonido, tal vez ahí les un poquito, es un sonido y a la vez lo que se llama un mensaje de superimposición. Esto se ha venido trabajando para ver si los televisores deberían todos tener obligatoriamente este sistema. Está hasta la actualidad, y les voy a conversar por qué y qué se ha hecho justo por eso. Pero en sí, decodificadores, televisores, sí existen televisores que tienen el sistema, y en decodificadores, lógicamente, los que están diseñados para esto. El trabajo en sí, entonces, era poder trabajar en esto, que es tema datos totalmente, que se configuran en lo que se llama el transport stream, que es la capa de transporte, y pasan a la capa física, donde esta moduladora, cuando nosotros manejamos, tiene un bit, solo un bit. Ese bit, si es que se activa, quiere decir que la emergencia está activada, entonces, generalmente, se está monitoreando a este bit. Sí, entonces, cuando él se activa, lo que preguntan es, disculpa, ¿y a quién nos mandas la emergencia? A ustedes. Y a través de la reconfiguración, que se llama de tablas, más la configuración del sistema EWBS, ese se manda también este mensaje que nosotros estamos viendo aquí, que se despliega. Nuestro reto, uno de nuestros retos, que este reto comenzó más o menos en el 2016, el reto era que nosotros hagamos esto, este sistema, lo probemos, pero a nivel de canales de televisión. Entonces, tuvimos que hacer toda esta estructura que está aquí, lo hicimos, sí, en un computador, porque al final son tablas de estructurar, pero tenemos que manejar un tema junto con la multiplexación de la señal, pero en canales que estén transmitiendo. Entonces, en canales pueden ser públicos o privados. Sí, entonces, teníamos que hacer esta parte para funcionar, para ver cómo funciona el sistema. Nosotros empezamos esto con laboratorio, netamente en laboratorio. Este decodificador que está aquí lo tiene Mintel desde hace muchos años. Sí, entonces, este decodificador es japonés. Tienen algunos de estos decodificadores. Y lo que hicimos fueron las pruebas con él para este sistema en primero de transmisión. Entonces, en el sistema de transmisión, aquí está uno de nuestros primeros software. Escogíamos en un principio un cantón y mandábamos y veíamos que ya funciona el alarma. Y posteriormente creamos, justo para poder enviar combinado cantones, varios cantones de diferentes provincias. Sí, sí vemos de aquí hay cantones, por ejemplo, Quito no pertenece a la provincia de Cotopaxi, pero aquí está la Tacungu y Salcedo que sí pertenece. Entonces, al final de cuentas, escogíamos, en este caso, las provincias y de ahí los cantones que queremos que sean alarmados. Y, lógicamente, esa codificación que ya fue incluida en esta estandarización internacional se revea aquí, ¿no? Ingresan estos códigos para ser transmitidos. Y adicionalmente, el tema de poner el mensaje, el mensaje que va a salir. De las pruebas, aquí tenemos pruebas que fueron del 2016 al 2019, solo de la etapa de transmisión. Aquí utilizamos nosotros una transmisión, en principio, desde el volcán, desde Pichincha, ¿sí? Desde Pichincha, que es donde nosotros tenemos aquí la elevación. Y acá tenemos toda la cobertura para Quito Metropolitano y los valles y todo lo que involucra la cobertura de Pichincha. Entonces, hicimos las pruebas en principio ahí, después bajamos a lo que es el canal de televisión, propiamente dicho, en la ciudad. Donde prácticamente están los equipos de producción, donde tienen los sets de televisión, etcétera. Pero ahí se bajaron los equipos de multiplexación, ¿sí? Para enviar la señal de BTS, que se llama el Broadcast Transporting, la completa que se envía para la transmisión del televisión, se envía a través de microondas al Pichincha, y de aquí se irradia a todos. Entonces, tuvimos esos diferentes trabajos de campo. Lo hicimos en el canal 41, ¿sí? Que es el canal 29.1. Aquí recuerden que en digital hablemos 29.1, 29.2. O sea, depende de cuántos canales lógicos tenga. Y lo más importante en esta frecuencia, 635.143 MHz. Bueno, aquí tenemos fotos más buenas de las pruebas. Cuando comenzamos a hacer las pruebas, transmitiendo directamente desde la moduladora que estaba en el Pichincha, y ya luego pruebas que lo hacíamos desde el mismo canal de televisión abajo, ¿sí? Desde los estudios. Entonces, desde acá montábamos la etapa de transmisión. De tal manera que en ese mismo lugar autoridades de Estado aplastaban el botón en pocas palabras y se generaba la transmisión. Esto, lo interesante de este sistema, pues, y que es porque nos gusta mucho esto y trabajamos, es que recuerden que es un sistema broadcast de televisión, ¿sí? Un sistema de broadcast de televisión que transmite datos, en pocas palabras, y que estos datos, en este caso, pueden trabajar con el sistema de alerta de emergencia. Entonces, el broadcast está arriba de la montaña, en el cerro, y este le está irradiando a todo, toda su cobertura. Entonces, todos los lugares, en cualquier parte donde esté un decodificador, un televisor que tenga el estándar, pues, funciona. Y las pruebas, ¿en qué tiempo funcionan? Nosotros, lo que activábamos desde estudios, hasta que llegue la microondas a la montaña, a la moduladora que está en la montaña, y haga el broadcast, y decodifique, y comience a activarse la alerta, es menos de un segundo. Incluso después hicimos con, ya voy a hablarles un poquito, con escritorios remotos, con otra forma para ingresar al sistema que nosotros creamos, y igual, terminaba siendo menos de un segundo. Posteriormente, lo que se hizo, se trabajó con la Universidad de Cuenca, y la Universidad de Machala. Nosotros trabajamos en el hecho de ver cómo crear mejor esta infraestructura de transmisión, con el hecho de que el 911, la Secretaría Nacional de Riesgos, necesitan una estructura única, y pueden estar en cualquier parte para hacer esta transmisión. Entonces, lo primero es trabajar sobre un protocolo que se llama el protocolo CAP, protocolo de alerta común. Aquí entran algunos proyectos más adelante, que ya les voy a contar, que están abiertos para seguir haciendo. Así que este, en otras palabras, ya tiene su propio idioma de, su propio vocabulario, podemos decir, en el que ya tiene codificado, qué es una alerta por fuego, qué es una alerta por tsunami, por un problema de volcán, y cómo estas van configuradas dentro de lo que son ya unos archivos propios, dentro de una estructura de un dataset propio para esto. Entonces, se creó un sistema, junto con la Universidad de Cuenca, un poco más simple de trabajar, dentro de una infraestructura de datos, que solo seleccionamos los cantones, en vez de generar como lo hacíamos antes, pero esto automáticamente reestructura nuestro software, y lo interesante de aquí, es que aquí vemos una configuración de los archivos, si ustedes ven en XML, está la configuración de los archivos, le muevo un poquito, y esta configuración que se maneja aquí, pues tiene la gran ventaja, de que trabaja a través de software, aquí tenemos un programa abierto, que hace la validación, todo lo que involucra al CAP, al protocolo de comunicación. Entonces, todo lo que habíamos generado, acá entramos a un programa abierto de validación, y se puede ver que todo eso que habíamos generado acá, está registrado en este sistema. Entonces, ahí vemos el beneficio de esto. Por otro lado, pues, acá tenemos el tema de que la última demostración que se hizo, ya funcionando con todo, tenemos que fue en el año 2019. Efectivamente, en este momento vamos a hacer una prueba de un sistema de alerta temprana a través de televisión, y antes de eso es que empezamos. Ahorita, Juan va a escribir lanzamiento de la política para convertir al país en un informe digital. Ese es el mensaje que genera un sistema de alerta. En este momento nos conectamos con un canal de televisión que tiene ya televisión digital. Estamos listos. Acaba de salir el mensaje, acaba de mandarlo. Y sale el mensaje en la televisión digital. Por eso es importante trabajar. Entonces, en el 2019, como ustedes ven, ya el ministerio ya estaba más convencido del tema del ventaja de alerta temprana. Ahí justo estaba Juan Zapata, que estaba encargado de todo el sistema de gestión de riesgos junto con el ministro de Telecomunicaciones, presentando al señor presidente de la República esto, y también que antes hablaban del lanzamiento de 5G en Ecuador. Eran una de las últimas actividades que se venían manejando justo con el gobierno nacional en la época. Pero posteriormente llegó otra pregunta que nos llegó a nosotros y a toda la academia y a todo el mundo. Y la pregunta es, a ver, ¿cuántos canales de televisión deberían transmitir? ¿Cuántas estaciones? Entonces, en un principio el sistema está establecido para la frecuencia, como vieron, en el que está transmitiendo. Entonces, en principio tendríamos que la transmisión se podría hacer solo a través de un canal de televisión. Entonces, si nosotros manejamos esto que fuera dentro de un canal de televisión, pues, se complica porque solo las personas que están viendo ese canal podrían tener la alerta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer si es que sí, en verdad solo queremos una estación, pero que llegue a cualquiera? Entonces, comenzamos a ver otra idea porque al final de cuentas es que todos los canales envíen algo que ya comienza a ser un tema político un poco más complicado. Entonces, la idea era ver cómo nosotros podemos trabajar en tipos de receptores que no necesariamente sean televisores que puedan aprovechar toda esta información. El primer proyecto, pues, un proyecto muy simple que está acá. Tal vez lo vamos a ver a camas de una forma más fácil, pero el proyecto lo que involucra es aprovechar el informacast que tienen algunas centrales de teléfono y que están en algunas instituciones, como por ejemplo en nuestra universidad. Hay una de estas centrales telefónicas donde a través de ellas ustedes mandan se les recuerda a los estudiantes, que se les recuerda al personal, que toda la información y sale por los teléfonos. Entonces, a través del mismo decodificador y con una placa Raspberry, nosotros lo que hicimos es un servidor de telefonía IP que se conecte a la central telefónica de la universidad. Entonces, una vez que tenemos eso, una vez que llega a la central telefónica y manda el mensaje, pues, la central telefónica informará a toda la universidad. Una idea que les explicábamos cómo podemos hacer nuestro primer tipo de gateway. Y nuestro primer tipo de gateway era simple, porque simplemente de la alarma sonora es de donde se activaba la Raspberry. Entonces, manejamos esto y lo interesante es que eso está conectado a la central y como esta es una mini central también, teléfonos que pueden estar conectados a él. Entonces, si vemos directamente resultados, pues, entonces, acá tenemos la configuración de la central telefónica de la pequeña. Como ustedes van a ver ese cablecito rojo que está ahí, simplemente es la conexión con una vez que se activa la alarma sonora, o sea, no dañamos el hardware, sino dañamos el decodificador, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro transmisor de televisión en laboratorio, pero ya les digo, ya está todo lo que es probado, transmisión que funcione. Entonces, se envía el mensaje de alerta de emergencia, llega la alerta, pero ahí, en cambio, llegan las alertas. Entonces, llega a la central telefónica de la universidad. Pero claro, ahí viene una pregunta, el tema es que si mandaba este mensaje, ¿no es cierto?, el mensaje que me dice exclusivamente de datos, de cómo nosotros vamos a trabajar con esto cuando el mensaje llega. Entonces, el mensaje, si no lo controlamos, lo perdemos, porque el mensaje nosotros poníamos en la central el mismo que enviábamos. Entonces, la pregunta es si es independiente, pues, entonces comenzamos a trabajar en receptores. En receptores, en primera instancia fue un poco complejo porque necesitábamos prácticamente el modelo de receptor con el que íbamos a trabajar o podríamos diseñar, pero nos facilitamos la vida trabajando en una primera versión que hicimos con un USRP y que en verdad estaba un tema un poco complicado por el tema de costos y pasamos a un SDR, ¿sí?, a un SDR de bajo costo. Este es un SDR del tipo Adam Pluto, ¿sí? entonces, este SDR que es lo que hace, recibe la información, ya vamos a ver un video, recibimos, aquí estamos del receptor a través del SDR, ¿sí?, y la información que recibimos y bajamos en este caso al computador, podemos hacer un y esta podemos ver, entonces, esto, en sí, para ver acá un poquito más, este sistema lo tenemos todo, ¿no?, entonces, tenemos el transmisor, ¿sí?, aquí tenemos la antena, la antena de transmisión, aquí tenemos el SDR y acá tenemos todo lo que, incluso hicimos un mensaje, ¿sí?, a través del display. Esto, si lo vemos aquí funcionando, al final de cuentas, de aquí está toda la configuración a través del SDR, entonces, una gran ventaja, podemos hacer así cualquier tipo de receptores a nivel de investigación, si me dicen prácticos, sí, también podríamos manejar los prácticos, no hay ningún problema, pero la primera etapa a nivel de investigación, ya a través de SDRs los tenemos, miren, aquí captamos la frecuencia del canal de televisión, aquí incluso probabilidades de error de vid, de Reed Solomon, de cada capa, tenemos aquí la recepción de audio y vid, ahí tenemos uno de los sistemas, uno de los videos patrones de Japón, donde tiene la emergencia, y acá, a pesar que no lo vemos muy bonito, están saliendo por ahí, incluso, que voy a poner aquí, la emergencia, y aquí, cuando se activa la emergencia, vemos que aquí vemos cuánta la emergencia, entonces, los datos, esta es una sincronización que hicimos para que funcione OFDM sin problema, entonces, bueno, aquí está, aquí se ve aquí, y acá el rato, igual que hice el anterior video, el rato que transmitimos, el rato que, de la transmisión, llega a la, a esta, la antena, llega al SDR, acá la vemos al computador que está, que está recibiendo, ahí vemos las imágenes directas desde el computador, para que, hacer las dos pruebas, para que vean cómo funciona en sí, y el otro cómo está directamente desde el computador, en el computador, lógicamente, también podemos abrir las modulaciones, pero lo que nos interesa este rato, una vez que abrimos todo, es lo que me está saliendo aquí abajo, y todos estos, nosotros capturamos esa información, en un archivo, sí, aquí está un tipo Excel, entonces, ahí tenemos los cantones que fueron enviados, y capturamos a la vez, el mensaje, entonces, aquí justo está, el mensaje de emergencia que fue enviado ahí, con esto, pues al final, podemos enviar también, aquí, sí, a través de un Arduino, eso ya, es un trabajo de esto, que hemos manejado, entonces, esto nos ayudó mucho, sí, bueno, acá tenemos otro video, que al final, involucra lo mismo, con pocos cambios, y acá tenemos, cómo manejamos, pues a este, le hicimos un tema en la nube, es cierto que la ventaja, que el uno sea broadcast, y después le vuelves a meter a internet, pero bueno, estamos buscando algunas otras soluciones, pero aquí mandamos a la nube, a un servidor a la nube, y del servidor a la nube, acá tenemos el historial de mensajes, que se va recibiendo en el computador, que también se le recibe, en un teléfono, sí, como les había indicado antes, en el 2021, pues, hubo un aventaje, que como veníamos trabajando con esto, y cuando comenzaron, y Japón, no había trabajado nunca con nosotros, Japón había trabajado mucho con Perú, y nosotros hemos hecho muchas exposiciones en Perú, entonces, de todo esto, se presentó la opción, de un tratado, de un convenio entre Ecuador y Perú, este es de Ecuador, con el Mintel, sí, y en este caso, Japón mandó equipamientos, sí, que los tengo en el laboratorio, es más, estoy en el laboratorio, cualquier cosa, y estos equipamientos, pues, en el tema de transmisión, tienen algunas otras cosas, por ejemplo, esta alarma verde, como ustedes ven ahí, tenemos unos displays, bueno, unos displays que ellos generaron, donde la idea es que estos siempre reciban información, desde el canal, desde la televisión, de lo que mandan, la verdad, que ustedes pueden, seguir enviando ahí, alguna información, un objetivo que se quería, era, este por ejemplo, ya pueden ponerle sonido, no poner sonido, es de una información, con colores, variedad de colores, variedad del texto, que puedo poner, que va saliendo continuamente, entonces podemos tener en buses, en estaciones, entonces es uno de los que ha desarrollado Japón, con la misma idea, Japón, de lo que, el problema que nosotros tenemos, de que él reciba, de un canal de televisión cualquiera, es más, en Perú, lo pusieron en el canal del Estado, aquí se está trabajando, en ese proyecto, para definir, dónde están, entonces bueno, la alarma verde, como ustedes ven, un poquito, de diversidad, pero también, yo le puedo subir, la alarma roja, la alarma roja, es cuando llamando a la emergencia, entonces miren ahí, por eso le llamo terminal rojo, ya sale en el televisor, y también, está sonando, y está funcionando, acá el display, entonces son equipamientos, del gobierno, uno prácticamente, que los probamos nosotros, los tenemos nosotros, y ya hicimos, de ingeniería, para el tema, de cómo funciona, la transmisión, también ellos tienen, un gateway, o sea, justo a la par, hicieron el gateway, sí, y bueno, también trajeron, donde el gateway, pues aquí solo lo estoy viendo acá, pero la idea del gateway, es también transmitir, nosotros tuvimos la idea, de poner en la nube, mientras que este gateway, lo que hace, es, hacer, a la red, a la que está, envía la información, a la red, a la que está conectado, sí, entonces de acuerdo, a la red, donde está conectado, envía la información, quizá ustedes dicen, ay, no se ve, muy interesante, pero el gateway, lo interesante, es lo mismo, que les presenté, pero aquí vemos, el gateway, también envía, todos los dispositivos, que estén en la red, entonces Japón, nos presentó esto, pero lo más interesante, es, creo yo, entre todo, es esto, que van a ver aquí, ahí nosotros tenemos, el canal, un canal abierto, de televisión digital, pero, lo que pasa, es que yo voy a transmitir, del laboratorio, estoy recibiendo del aire, sí, yo voy a transmitir, desde el laboratorio, sí, y voy a mandar, por otro canal, entonces ahí estamos, con la idea, de que estoy, en otro canal, miren, qué es lo que pasa, él cambió, al HDMI 1, sí, se activó la alarma, y él cambió, al HDMI 1, donde está el decodificador, y el decodificador, alarmó, entonces, cuál es el jueguito, que viene ahí, es un tema, de control, de a través de HDMI, para activarle, cambiar el televisor, su, su puerto de ingreso, sí, entonces si estás viendo, Netflix, y lo que estén viendo, lo que hace, es cambiar a la puerta de ingreso, que tiene prioridad, en este caso, a través del HDMI, entonces, esto nos da las opciones, de que se puede, puedo estar viendo, en otro canal, y que se puede, o en otra, en otra entrada, puedo estar viendo canal de satélite, o está viendo streaming, y puede funcionar, entonces, una de las grandes ventajas, que presentó, Japón, para este hecho, de cómo manejar, otro tema, es que todo se está trabajando, en lo que se llama, OneSec, que también facilita, porque podemos mandar datos, datos muy simples, o sea, no necesito una estructura, de FullSec, para mandar todos los datos, sino simplemente, en OneSec, y con eso, resuelvo el problema, entonces, bueno, aquí repetimos, y bueno, creo que por cuestiones, de tiempo, también, les he adelantado un poquito, y creo que estamos, justo dentro del tiempo, entonces, aquí está mi información, en el laboratorio, todavía tenemos los equipos, de Japón, que es lo que se espera, se espera que, estas pruebas, ya, el ministerio, la socialice, y se trabaje, porque, de los equipos, que tenemos, no sé si algún video, me faltó, pero, a ver, pruebas del, no, este equipo, que está aquí, que le vemos, de aquí abajito, este, es lo que nosotros, hacíamos de servidor, pero el que, mandó Japón, entonces, se quiere poner este, en un canal de televisión, y hacer todas las pruebas, que nosotros, yo les conté antes, que ya se hizo, pero bajo todos estos detalles, ver displays, ver los C2box, ver el gateway, y ver también, en este caso, bueno, nuestro proyecto, entonces, eso está por analizarse, durante este año, todo eso se obtuvo, en el 2021, pero bueno, hubo cambios de gobierno, como ustedes saben, están en temas de análisis, pero, cualquier cosa, estamos a los órdenes, ya que también, existen unos chips, para desarrollo, los cuales, todavía no hemos metido a mano, pero ya, ya mismo, con autorización, de Japón, y del ministerio, entraremos también, a trabajar para eso, con eso, les agradezco, y no sé si hay alguna pregunta, muchas gracias. Gracias Gonzalo, si hay alguna pregunta, por favor. Gracias, ¿Alguna pregunta? Bueno, al parecer, hay una pregunta, en el chat, dice, por favor, los costos del proyecto, los costos del proyecto, eso es interesante, mira, en el, en el tema de, del servidor, en el tema del servidor, en primera instancia, cuando nos pidieron, las pruebas, de, de decodificadores, nosotros, no teníamos, en el servidor, de transmisión, de televisión, si, en el transmisor, de televisión, no teníamos, el sistema de WBS, y, no teníamos financiamiento, para la época, para hacer eso, pero la gran ventaja, y hoy vienen, los temas de investigación, es que, ya entendíamos, cómo funcionaba, todo lo que es, la capa de transporte, los datos, entonces, con los datos, nosotros, logramos, reestructurar el sistema, y crear bajo estándar, el sistema, lo que quiere decir, que, lo que costó, lógicamente, fue nuestro intelecto, ahí, en desarrollar, el tema de transmisión, sin haber comprado, licencias de transmisión, en el tema, de, lo que sería, la etapa previa, la multiplexor, entonces, netamente, sólo necesitábamos, el transmisor, un transmisor, de laboratorio, sin la etapa de, sin la etapa de, de todo lo que involucra, los datos, de cómo construir los datos, te está abordeando, los 5 mil dólares, sí, más o menos, aquí en Ecuador, claro, que si compras afuera, están las tarjetas, en unos 3 mil dólares, son los transmisores, de laboratorio, al final de cuentas, tienen la etapa, de transmisión profesional, de la moduladora, y, el decodificador, lo teníamos, y claro, ahí te viene un computador, entonces, si tú, quieres armar un laboratorio, para hacer esto, sin lo que involucra, y haciendo investigación, de todo, todo lo que es, cómo configurar los datos, para transmisión, y hacerlos a mano, prácticamente, con unos 8 mil dólares, arrancamos todo lo que fue, el proyecto, y en verdad, con eso, nos, nos hemos quedado, todo el tiempo, porque ahora, los SDR, ahora si vamos a los SDR, es un SDR, para hacer la etapa de recepción, un USRP, está alrededor de 5 mil dólares, pero el que les presento a ustedes, está en 200 dólares, de aquí en el 300, entonces, ahora, para trabajar con ese SDR, hay maravillas, es más, si no, no recuerdo, Irle Comson, también estaba con unos cursos, de SDR, con unos módulos, de recepción, de 70 dólares, que creo que cuesta ahora, entonces, podemos adaptarnos, si nos vamos, en costo del proyecto, pues más costo, fue intelectual, pues, también en el receptor, como decir, antes, claro, nosotros, antes compramos, los analizadores, de espectro, para esto, donde los primeros, hace años, costarán 40 mil, después 15 mil, y ahora, lo podemos hacer, con el SDR, claro, entonces, es interesante, cómo evoluciona la tecnología, entonces, si te digo, solo para hacer la etapa, de transmisión, comprobar con un decodificador, sí, con unos 8 mil, somos el primer país, en implementar, este sistema, sabes que los dos países, que estamos, en la punta de esto, son, Perú, y nosotros, la diferencia, es que a Perú, todo fue implementado, a través de Japón, nosotros, todas las pruebas, de cómo funciona, todo de, la demostración, para que el gobierno, pueda sacar políticas, lo hemos hecho, aquí en el país, e incluso, sí, podemos, después de esto, hacer temas, de transferencia, de tecnología, para, tanto los temas, de transmisión, como recepción, desde el año anterior, como te mostré, estamos con equipamiento, de, de Japón, propiamente, y esa colaboración, también es buena, porque al final de cuentas, el hecho, de cómo ellos transmiten, cómo arman la alarma verde, cómo hacen la alarma amarilla, y la alarma roja, al entender, cómo funcionan las cosas, pues, tenemos claro, cómo funciona, y nosotros también hemos creado, las propias alarmas, para el mismo sistema, de Japón, entonces, es factible, trabajar, y las marcas de televisión, unas marcas específicas, ya, para Ecuador, han mandado este sistema, desde el año, desde hace tres años, han mandado acá, los televisores, que ya tienen ese sistema, es más, hay otros televisores, también, ensamplados en el país, que tienen el sistema, de EWBS, pero, lo que queremos, desde hace algunos años, es el ver, era el tema de obligatoriedad, ¿por qué? Porque, en esto, si ustedes hablan, algún tiempo, si es que, bien, me escuchaba, yo trabajaba también, en el tema de interactividad, y no es que, trabajábamos, seguimos trabajando, en el tema de interactividad, y ahora hablamos de esto, pero, en un principio, el de interactividad, es un tema más comercial, depende de los canales, de televisión, mientras que, el tema de alerta de emergencia, es uno más de política, de Estado, entonces, la obligatoriedad, la que tenga interactividad, versus la obligatoriedad, la que los receptores, tengan, el sistema EWBS, es, totalmente diferente, cómo se debe tomar, esa decisión, entonces, es algo que está, dentro del gobierno, y por eso, es que cuando ya querían poner, la obligatoriedad, entró el problema, de, y los transmisores, cómo hacer con los transmisores, y para eso vienen, las nuevas pruebas, porque ahora ya hablamos, de diferentes tipos, de receptores, y hablando de eso, aprovecho, esa pregunta, porque, ¿qué pasa? Nosotros seguimos hablando, del sistema ISDBT, de EWBS, mientras que en Brasil, ya se está manejando, TV3.0, un estándar internacional, que se está promoviendo, para que entre, más o menos, como el ATCC3, donde ya tenemos, súper alta definición, ultra, súper alta definición, y donde tenemos, algunas otras tecnologías, del sistema de alerta de emergencia, si nos vamos al tema de investigación, en investigación, no nos diferencia mucho, porque al final de cuentas, es cómo implementar, esos sistemas, a través, de, encapsulamiento, de datos, entonces, estamos trabajando, también, en eso, y el hecho de manejar, esto de los SDR, nos permite, que cualquier, tecnología que venga, pues la vamos, la adaptamos, y la trabajamos, en el SDR, y podemos, hacer, en lo que es investigación, las pruebas, de ahí, en lo que es país, toca la definición, y en lo que es interactividad, el nuevo sistema, lo que es transparente, para todos, porque es un tipo Netflix, donde tú seleccionas, lo que quieres ver, y para ti es transparente, si viene por broadband, o si viene por broadcast, eso sería, más o menos, aumentándoles un poco, las respuestas, a sus preguntas. Muchas gracias, otra pregunta, que tengan, por favor, Ingeniero Boris, usted tenía preguntas, no se escucha nada, Sí, simplemente saber, el tema de la cobertura, de televisión digital, en el Ecuador, porque obviamente, esto va a depender, de la señal abierta, que llegue a los receptores, en cuanto a la cobertura, es importante saber, el porcentaje, de cobertura, que llega actualmente, a los receptores, y cómo afecta, la tendencia tecnológica, de migrar, hacia otras plataformas, en línea, digamos así, de la televisión, a este tipo de proyectos, y a la televisión digital, en sí, abierta. Gracias, gracias por la presentación. Aquí, Boris, es tema de decisiones, de gobierno, especialmente, por el hecho, de que, incluso, en los nuevos concursos, de frecuencia, todavía está, para televisión analógica, siendo que la idea, es el apagón analógico. La cobertura, como ellos ponen, más del 50% del país, tiene cobertura, una cosa que los usuarios, no muchos saben, que tienen televisión digital. Es un tema, que quiere verse ahora, con el nuevo gobierno, cómo, cómo lo definen. Pero, si yo me voy al sistema de EWBS, independiente, de, el, de la cobertura, de los diferentes canales, de televisión, mira, con que, los canales, un canal principal, que tenga cobertura, a nivel nacional, que tenga los transmisores. Es cierto, que las ciudades, donde está televisión digital, son Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, creo que hay, unos pocos por Ambato, o sea, no está la cobertura, a nivel nacional, completo. Pero, al final de cuentas, si tenemos ese transmisor, con ese transmisor, que, me dicen, hasta que llegue, el apagón analógico, no funcionará. No, ya funciona. ¿Por qué? Porque tenemos, los otros tipos de receptores, en los que estamos trabajando, mira, tú tienes un gateway, tienes displays, esto puedes poner, como les mostré, en la central telefónica, de la universidad, podemos poner, en las alarmas comunitarias, en las alarmas, en las bocinas grandes, todo esto, podemos implementar. Entonces, dar un retraso, hasta que exista la cobertura, no existe, mejor es una ventaja. Miren, hace poco, tuvimos un problema en Quito, ustedes recordarán, tenemos muchos problemas naturales, entonces, dar un alerta, de siete segundos antes, ayuda muchísimo, ¿no? Y más, si es que podemos hacer esto. Entonces, sí, es apoyarnos, ver el tema de cómo el gobierno va avanzando, seguimos, nosotros, por ejemplo, ya lo de Japón está casi un año, este rato aquí, para hacer las pruebas, y dependemos mucho del gobierno nacional, del Ministerio de Telecomunicaciones, de sus decisiones, de cuándo, cómo, y dar la prioridad. Pero, como les digo, con que un canal de televisión, esté implementado a nivel nacional, en televisión digital, tendríamos a nivel nacional todo esto, y el broadcast es el que nos ayuda muchísimo, porque es uno incluso de los últimos que se caen en temas de desastres naturales, bueno, dependiendo del desastre también, pero es uno de los últimos que se caen antes que internet y eso. Eso, Boris. Muchas gracias, Gonzalo, por tu respuesta. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Por si acaso. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, de parte de IEEE Comstock, Succión Ecuador. Agradecemos tu participación, y esperamos seguir contando en próximos eventos. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los organizadores, a todos los participantes, y éxitos para todos, en esta nueva etapa de IEEE Comstock Ecuador, que todos podemos aprender mucho de todos. Gracias. Gracias. Gracias, Gonzalo. Por último, el ingeniero Boris, no sé si vaya a dar las últimas palabras, para la clausura de este evento. Bueno, agradecer a todos los voluntarios, a los presentadores, a nuestro Distinguished Lecturer, por su gran apoyo, y pues en especial a, dentro de los voluntarios tenemos a Miriam, a Steven, a Daniela, a Estefanía, que nos han ayudado, Luis, bueno, se me puede olvidar a alguien, pero, gracias a, a las ramas estudiantiles, que nos han apoyado, se ha hecho posible este gran evento, donde se han expuesto temas contemporáneos, y de mucho interés, en conmemoración a la semana, al Día Internacional de las Telecomunicaciones, y la Sociedad de la Información, bueno, pues, y se les agradecemos de todo corazón, y esperamos contar con vuestra presencia, en futuros eventos, que les estaremos anunciando muy pronto, agradecemos pues, su presencia, su valiosa participación, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por sus palabras, muchísimas gracias a todos los participantes, y esperamos vernos en un próximo evento, de Comsoc de Acción Ecuador. Hasta la próxima. Gracias.